Yo, Ria G for Life, baby, nuevamente, hippie, vendete lo que hay, vendete lo que hay, yo. Los boripas controlamos, en el chispas nos matamos, un estilo de vida que es el real. Salten, no esquivarán las balas, que llevo el vendeta y nos vamos a guerriller. Los boripas controlamos, en el chispas nos matamos, un estilo de vida que es el real. Salten, no esquivarán las balas, que llevo el vendeta y nos vamos a guerriller. Me escuchan conmigo, no vengas, cogen lucha, porque soy esa demente que todos los machos escuchan. Dígame, lo voy a dar, yo es que yo quiera frontear, tengo ventas en las costillas y no me han podido tumbar. Entran y por un lado salen, aquí está el detalle, soy calle y lo saben. Y si comentan, no lo asienten frente, no quieren provocarme que les cambie yo la muerdo. Salten, no esquivarán las balas, que llevo el vendeta y nos vamos a guerriller. Los boripas controlamos, en el chispas nos matamos, un estilo de vida que es el real. Salten, no esquivarán las balas, que llevo el vendeta y nos vamos a guerriller. Los boripas controlamos, en el chispas nos matamos, un estilo de vida que es el real. Salten, no esquivarán las balas, que llevo el vendeta y nos vamos a guerriller. Los gastos que aguantamos de pasaje, mando con un palo, que trabaja pa' lo bueno y me protege de lo malo. Te espero to'a la noche y cuando llegas a tu hogar, encima del portón te ponemos a brincar. Si me estás de disparar, de disparar y se te tranca, encima ese jocico te voy a prender la palanca. En fuego, sabes que la muela te la pego y te cae, te cae papi, de ahí no me despego. Bueno y mi, somos Ria, el chispos la y por Eva, el que le quemó el pesco, el que se atreva, la candela quema. Como cuando se prende no se apaga, la cara no se pelle cuando el plomo de la lata. El de sangre se marea, los ojos voltea, la painilla pa' la frente pa' que más nunca me vea. Que descende lejito, tú sabes gojito, que estos filtros music, Ria, el chilo, es el delito. Los boripas controlamos, en el chispas nos matamos, un estilo de vida que es el real. Salten, no esquivarán las balas, que llevo el vendetta y nos vamos a guerrier. Los boripas controlamos, en el chispas nos matamos, un estilo de vida que es el real. Salten, no esquivarán las balas, que llevo el vendetta y nos vamos a guerrier. No esquivarán las balas, llévenme la buena, no me traten por la mala. No soporto los que son dos caras, en nuestra hermandad no nos mezclamos con el chota. Por eso con nosotros el que muere por la boca la pone. O se ponen para mí, o se joden, no importa, no nos jugamos y viñengo los mejores. Los boripas controlamos, en el chispas nos matamos, un estilo de vida que es el real. Salten, no esquivarán las balas, que llevo el vendetta y nos vamos a guerrier. Real G for life baby, la diva la potra, vendetta en lo que hay en la carretera. Filtro Music, tu sabes G, Real G for life. Salten, no esquivarán las balas, que llevo el vendetta y a la cat Arto, una otra parte. Amén. Gracias por ver el video.